Juegos inflables gigantes para disfrutar de las vacaciones en Laguna de las Lavanderas. Llega Fefo Ruiz con su show para todos los niños, totalmente gratis y con muchos regalos. Sábado 21 y domingo 22 de 14 a 17 horas. Vamos todos a la Laguna para disfrutar en familia. Invita Intendencia de Tacuarembó. ¡Gracias!